Antes de que me digáis nada, sé que el tema de iluminación y el tema de todo esto y del vídeo en general Sé que es un poquito mierda, ¿vale? Pero por ahora solo estoy comenzando Y bueno, me acabo de mudar aquí como sabéis Y ahora estoy preparándome esto, me estoy poniendo los focos o lo que tenga que poner Y estoy intentando conseguir un mejor equipo para grabar Bueno, mejor Mejor que este Hoy os traigo un vídeo de mi experiencia a la hora de programar Y si es difícil o no es difícil aprender a programar Yo no soy un pro en esto, ni supongo que nunca lo voy a ser Si habéis visto mi vídeo de mi experiencia con el grado medio de informática Dije que no me gustaba programar, que no me gustó nada Porque... Básicamente también era porque iba muy agobiado a clase Y me costaba mucho el tema de seguir la clase y todo el tema Nosotros comenzamos a programar en temas más Hay muchos lenguajes de programación, está C++, está Java, está Python Hay muchos lenguajes de programación Y nosotros comenzamos en C++ Y bueno, os voy a contar un poquito cuál ha sido mi experiencia Y mi consejo a la hora de comenzar a aprender a programar y todo el tema ¿Vale? Yo comencé a programar en C++ Y la verdad es que cuando comienzas a programar No tienes mucha idea y te suena un poco a chino Porque como... Cuando comienzas a programar es como que tienes que entender Cómo hablar el ordenador y entender cómo piensa un ordenador Y no tiene mucho que ver de la forma que nosotros pensamos, ¿no? Por así decirlo Por ejemplo, para hacer cualquier cosa tienes que hacer una variable Que puede ser de varios tipos Puede ser int, doble, char Hay un montón y también depende mucho de las librerías que vas a utilizar y todo el tema Yo os aconsejo que comentéis primero que nada en lenguajes Que no se considera programación Pero bueno, como que te va a introducir un poco a eso Porque todo lo que vas a hacer van a ser comandos y frases, por así decirlo, ¿no? Cuando vayas a utilizar un bucle o yo qué sé Cuando vayas a utilizar un System Out para hablar Y para hacer tu primer hola mundo Pues todo son secuencias, por así decirlo, ¿no? Solo son frases System.out, printline, no sé qué, ¿vale? Yo os aconsejo que comenceis primero que nada con HTML Que comenceis a hablar algo así de HTML basiquillo Para que os acostumbréis más que nada a tener código delante de la pantalla Cuando ya llevéis un poquito así avanzada HTML Que dices, ya, esto ya está, lo tengo más o menos controlado Ya sé de qué va la cosa Te aconsejo que pases más también a CSS CSS ya se considera, creo que se considera un poquito programación Creo No, no, CSS tampoco se consideró, se considera programación Yo tampoco tengo mucha idea de esto Así que a lo mejor digo una burrada, ¿vale? No la tengáis en cuenta porque yo estoy empezando también en esto Pero por lo que tengo entendido CSS es un lenguaje de marcas Que es rollo HTML En CSS vas a aprender a poner numeritos A poner estilos y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Así que más que nada te digo que te introduzcas en plan HTML y CSS Para que te metas en el mundillo, básicamente Para que te acostumbres a ver código Y para que te acostumbres a escribir código, básicamente Antes de eso siempre dicen Ponte en el terminal en el CMD de Windows Y ponte a adaptar carpetas y crear carpetas Pero eso no lo va a necesitar Una vez ya te has aprendido en CSS y HTML Te aconsejo que vayas a Python Python es de los primeros lenguajes que te recomiendan Porque es muy sencillote Y ya luego pues T++ y Java Yo me ha costado mucho el tema de aprender a programar Me ha costado, me ha costado En grado medio me costó mucho y no lo conseguí De hecho, si os dijese como aprobé Fliparíais, pero no lo voy a contar, ¿vale? Digamos que no lo hice yo, para así decirlo Y bueno, aprobé, igualmente aprobé Cogí la base y aprobé Ya este año que estoy en el superior Que ya es... Que sí o sí tengo que aprendérmelo Porque ya es... Estoy en DAW, desarrollo de aplicaciones web Que el primer año es como el de DAM Que es básicamente, pues eso, programación Y bueno, yo lo que he hecho es Tomármelo con mucha calma Tomármelo con calma a la hora de entenderlo Echarle horas, echarle ejercicios Y hasta el fin que lo entiendas Y mucho papel Mucho en clase Atender muchísimo, obviamente Preguntar cualquier cosa Cualquier dudilla Aunque sea una tontería Que... Una tontería, por muy pequeña que sea Es muy importante Porque a lo mejor Tener la base de programación Es lo más importante a la hora de programar de verdad ¿Vale? Al principio comenzarás Haciendo cosas como Hola Mundo O bucles O sumas y restas Cosas así Como hago yo Y luego pues ya te meterás en Algo más grande, ¿no? Y bueno, básicamente Esa ha sido un poquito Mi experiencia a la hora de programar Es muy difícil O sea, no es muy difícil Es muy difícil de entender al principio Te va a costar Mi consejo es que te lo tomes en calma Yo ahora mismo estoy en el superior Y lo estoy entendiendo guay Y todo el tema Tampoco es que pueda contar mucho A la hora de... De mi experiencia Porque básicamente no tengo mucha Pero creo que sí que está Bien decir que te lo tomes en calma Que empieces primero por HTML Porque yo comencé en HTML Y no es lo mismo Meterte de lleno Sin entender nada Que meterte en HTML Y ya estar acostumbrado A tener ese tipo de cosas Yo lo que recomiendo Lo que recomiendo A lo mejor digo tontería Pero no Y lo voy a decir igual Lo que recomiendo es que Primero HTML Luego CSS Si quieres también algo ya de programación Puedes meterte en PHP Que es un lenguaje servidor De la rama de web Y luego ya te puedes meter a Python Y ya hace más más O Java Lo que más he utilizado hoy en día Es Java No sé por qué le llamo Java Porque en realidad se llama Java Pero bueno No me lo tengáis en cuenta Mirar vídeos en YouTube De tutoriales de cómo programar Y eso no lo recomiendo mucho Eso sí que no lo recomiendo mucho Porque a la hora De luego hacer... De hacer la clase No va a tener nada que ver Lo que te explica en el vídeo Cómo te lo explica esa persona O cómo te lo explica el profesor Entonces te vas a hacer un lío Porque a mí me ha pasado Así que no recomiendo Que te veas vídeos en YouTube Te recomiendo que vayas a clase Y la forma de ver La forma que te va a hacer ver el profesor Va a ser la que realmente te va a servir Porque si te veas un vídeo en YouTube Te vas a acostumbrar a la manera Que trabaja esa persona Y a la manera que te enseñan a trabajar Luego si vas a clase Y te lo ponen todo de otra manera Por mucho igual que sea Si te vas haciendo de otra manera Te vas a hacer un lío Así que te recomiendo que Lo hagas un poquito así por tu cuenta Sin tener mucha experiencia Y a la hora de meterte en clase A la hora de ir a la clase Ya que te lo explica el profesor Y que te lo hagas así bien Y ya te digo Yo me hice muchísimo lío Porque me mire vídeos en internet y tal Pero luego a la hora de ir a clase Es diferente Porque te lo explican de diferente manera Y todo eso Así que bueno Espero que os haya servido Este vídeo ha sido un vídeo muy breve Quería hacerlo breve Porque mucha gente lo pregunta ¿Es difícil aprender a programar? No es difícil aprender a programar Lo que es difícil es entenderlo al principio Una vez lo entiendes Y tienes la base Ya tienes la base Clara Lo demás es todo muy fácil Así que bueno Espero que os haya servido Podéis seguir mi Instagram Como sabéis Para preguntarme cualquier dudilla Y nos vemos en el próximo vídeo Chao 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 Gracias por ver el video